En este video vamos a reaccionar a un video de mi amigo EDUMX No olviden de darle un like a este video Si me quieren seguir en mi Instagram ya saben dónde Se ganan piropos, ella es una loca y yo soy su loco Ni buena ni santa, ni santa, ni buena ni santa What? There she goes hard Ni buena ni santa, ni santa, ni buena ni santa Mami ven pa'ca que ya llego tu chacal duro yo te voy a dar Tra, tra, mami ven pa'ca que ya llego tu chacal duro yo te voy a dar Tra, tra, mami, tra, mami, tra Ese culo tuyo rebota como balón Rebota como la pelota de Kiko Subi y baja mami ese melocotón Con la minifalda me pones en tensión La vivi lo baja cuando escucha este perreo Ella lo chupa como si fuera caramelo Soy su nene malo, soy su ñero feo Me dice que le gusta cuando yo me le pego Y muevelo, que yo quiero ver tu culo así What the fuck, she's dope Esa minifalda te la voy a subir Ya tú sabes mami Me tienes aquí Y muevelo, que yo quiero ver tu culo así Pegadito mami, pegadito a mí Esa minifalda te la voy a subir Ya tú sabes mami Me tienes aquí Mami ven pa'ca que ya llego tu chacal duro yo te voy a dar Tra, tra Mami, tra, mami, tra Mami, tra Mami, tra, mami, tra, mami, tra, mami, tra, mami los que vamos a subir A todoskum— Mami, tra, mami, tra. Mami, tra, mami、 tra, mami, tra...